Bienvenidos a la cápsula formativa de INTECAP. Mi nombre es Israel González de la Especialidad de Mecánica Automática. Hoy les voy a enseñar los elementos y diagnósticos del sistema de distribución de nuestro motor de combustión interna. Empecemos. Para el equipo de protección personal en el área automotriz necesitamos utilizar calzado tipo industrial, guantes de protección, bata y nuestras gafas transparentes. Para realizar nuestro mantenimiento del sistema de distribución necesitamos llaves de diferentes medias, copas de distintas medias, un estetoscopio, llaves dinamométricas y un medidor de presión de aceite. Antes de desmontar cualquier elemento de nuestro sistema de distribución debemos de tener en cuenta las marcas de nuestro eje de elevas, las marcas de nuestra bomba de inyección diésel y las marcas de nuestro eje cigüeñal. En este caso el sistema de distribución es por cadena. Vamos a tener dos guías para nuestra cadena, un tensor hidráulico, el engrane del eje de elevas, engrane del eje cigüeñal y respectivamente nuestra cadena. Para realizar un mantenimiento correctivo del sistema de distribución por cadena debemos de medir presión de aceite, escuchar ruidos anormales y asimismo poder detectar qué elementos están dañados. En este caso, para realizar el mantenimiento correctivo necesito reemplazar los siguientes elementos, guías de cadena, un tensor engrane de eje de elevas, engrane de eje cigüeñal y asimismo nuestra cadena. ¿Por qué se va a reemplazar? Porque siempre van a sufrir un desgaste anormal por el debido contacto que hay entre todos los elementos. Tomando en cuenta ciertas consideraciones, en el eje de elevas vamos a encontrar una pequeña marca al igual que una guía. Esta marca tiene que quedar directamente en el centro de nuestros eslabones de diferente color para que quede sincronizado el eje de elevas. Con respecto al eje cigüeñal nos damos cuenta que queda una marca en la parte inferior al igual que una guía en la parte superior. Cuando veamos un eslabón de diferente color, este tiene que quedar montado de esta forma, para que no tenga ningún diente corrido al momento de poder montar todos los elementos. Así como quedó en nuestro eje de elevas, posteriormente nos instalamos las dos guías y por último podemos instalar nuestro tentor. Así es como queda la sincronización de un motor con cadena de tiempo. Hemos llegado al final de este vídeo, suscríbete, ve los contenidos de este canal, dale like y comparte. ¡Gracias!